Bueno, está grabando, espero que no sea muy... espero que no... que funcione y que no vaya mal mi ordenador ¿Todo el mundo se está conectando? Sí ¿Alguien está teniendo problemas para conectarse? A ver ¿Alguien está teniendo problemas para conectarse? ¿Cuánto era? ¿Cinco kilas o así, no? Creo que tenía 45 kilas de demora ¿Y esto para la gente no? ¿Alguna gente por ahí que no se lo está acercando? Vale, no se lo está acercando, pero es un peligro, ¿no? Pero bueno, que tal de un peligro... Sí ¿Para? Vale ¿Cuál es el tipo de actividades que han estado de contacto? Sí, podría un poco más Un poco de un mea, ¿no? 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 Yo creo que está casi todo el mundo... ¿Sí? ¿Alguien falla? Bueno, de todos modos os iréis conectando, si no... ¿Hay alguien que no esté conectado? Yo no me he conectado, pero... No, no, si queréis, si no veis Vale, vale ¿Hay alguien que no esté? O si aquí veis... Bueno, veis desde luego, ¿no? Bueno, da igual, por si veis... La gente detrás, sobre todo me interesa la gente detrás, que no quiero que se quede ciega ¿Vemos? Vale ¿Carlos? Perfecto, vale, pues ya está Yo lo que... Es decir, la gente que estáis aquí delante, pues... Pues bueno, pues suerte que tenéis de estar aquí La ubicación geográfica también puede ser un privilegio Vamos a por ello Entonces, aquí tenemos a nuestro super HTML Acordado, como siempre Por bla, bla, bla Es decir, Go Live Y luego una novedad es que Watch SAS también Porque queremos que el SAS ya esté tirando desde el momento uno ¿Sí? Entonces, pin, le damos al Watch SAS ¿Vale? Va a aparecer aquí, por ahí, una ventanilla ¿Vale? Que es esta de aquí Que está diciendo que el SAS ya está funcionando Entonces, bueno, pues esto ya va a ir tirando ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a hacer el HTML ¿Vale? Entonces, como vamos a hacer proyecto entero Vamos a hacer el HTML también ¿Vale? Entonces, yo lo que suelo hacer Aquí tengo un millón de ventanas No me gusta tener tantas ventanas Me voy a poner diferentes escritorios Esto lo podemos hacer gente de Mac Y gente de Windows también Lo puede hacer todo el mundo Entonces, podéis hacer diferentes escritorios Pues para poder organizaros un poco las cosas Es decir, pues yo me voy a poner En uno el código En el otro el Figma Y en el otro el navegador El código me lo suelo dejar más o menos en medio ¿Vale? ¿Por qué? Para ir tirando del navegador al código Del código al Figma ¿Vale? Es una manera de trabajar Pero bueno Con lo cual, mi código lo tengo aquí Mi Figma lo tengo aquí Y mi navegador lo tengo aquí ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto Pues nada, vamos a empezar Vamos a empezar con el Vamos a empezar con el header Entonces, header Bueno, lo primero es que todo esto de aquí Lo podemos borrar Nos da igual Nos quedamos con esto que pone class app Esto de script src de javascript No nos interesa Porque de momento no nos interesa Entonces ya empezaríamos con esto Empezaríamos con el header Dentro del header Teníamos a header left ¿Verdad? Y también teníamos a header right ¿Verdad? Pues entonces lo escribimos así ¿Vale? Ya tenemos a estos dos Dentro del header left Teníamos a quienes A ver, me lo decís vosotros A header logo ¿Verdad? Y luego teníamos a el search box este ¿No? Header search box ¿Vale? Pues entonces lo ponemos Search box Pues lo tenemos El logo que tenía dentro Tenía precisamente al logo como tal ¿Verdad? Y luego teníamos al título ¿No? Perfecto Ahí lo tenemos Y luego curiosamente Curiosamente estos dos Los habíamos metido como dentro de una A ¿Verdad? Entonces lo metemos dentro de una A En principio no queremos que vaya a ningún lado Con lo cual le ponemos un hashtag ¿Vale? Para decirle que no queremos que vaya a ningún lado El logo va a tener dentro una imagen Que en principio no nos interesa Que lo vamos a poner Y el título pone ACM chat Entonces esto Hecho ¿Vale? Nos vamos al search box Muy bien Pues el search box Lo que va a tener dentro es Para empezar una etiqueta formulario ¿Vale? ¿Por qué? Porque será un formulario ¿Vale? Quien no haya escrito esta etiqueta formulario No es incorrecto Porque nos las hemos dado Pero bueno Yo la pongo para que la vayáis viendo Y luego dentro vamos a tener un icono Con una imagen de icono ¿Vale? Y luego también vamos a tener Un input ¿Vale? Con Vamos a llamarlo por ejemplo .input ¿Vale? Con una etiqueta input ¿Vale? Y esta etiqueta input Si queréis ¿Vale? Le podemos poner un placeholder ¿Vale? Para que ponga buscar o search O algo así Siempre y cuando esté vacía ¿Vale? Placeholder Search Hasta aquí todo el mundo ¿Está de acuerdo conmigo? Perfecto Pasamos al header write Header write lo que teníamos era la navegación Vamos a llamarlo navigation Y dentro de navigate Y luego al lado tenemos como el toggle este ¿Vale? Perfecto Dentro de la navegación teníamos a Notifications creo Notifications Dentro de notifications Y al lado de notifications Tendríamos tasks Y al lado de tasks teníamos como users Si mal no recuerdo ¿Vale? Y luego dentro de notifications Íbamos a tener el icono icon Y la burbuja ¿No? Bubble Que iba a tener dentro de un 5 Dentro de tasks Íbamos a tener el icono Y el label ¿Vale? Label Perfecto Que va a poner aquí my tasks ¿Vale? Y luego por último tenemos aquí al usuario Que teníamos un picture ¿Vale? Picture Que va a venir aquí dentro de un img Que ahora vamos a ir haciendo Y luego aquí vamos a tener otro label Que ponía Johanna de uno Sí, ahora ponemos las imágenes Y luego este toggle También va a tener una imagen ¿Todo el mundo está de acuerdo con este header? Sí Sí, ¿verdad? Vamos a poner las imágenes ¿Vale? Que no sé ni dónde las tengo Yo creo que deben de estar No sé ni dónde estarán Vamos a buscarlas Bueno, si no de todos modos Podemos cogerlas de aquí ¿Vale? Vamos a enganchar primero este logo ¿Vale? Esto por un lado Lo vamos a exportar Como logo Vamos a enchufar Esto de aquí Vamos a llamarlo Icon Glass ¿Vale? Esto también vamos a traerlo para acá Que es la notification ¿No? Vamos a exportarlo Icon notification Noti Vamos a llamarlo Esto va a ser Icon User Icon User Y esto va a ser El círculo este Que va a ser esta tipa Que era A Johanna Bueno, vamos a llamarlo User Johanna ¿Vale? Y luego aquí teníamos El botoncito este de Elipsis ¿Verdad? Que Va a ser Icon Elipsis Estamos de acuerdo con esto Todo el mundo Todo el mundo ya ha sabido hacerlo bien ¿No? ¿Vale? Pues entonces Todas estas cosas que teníamos aquí Que acabamos de sacar Las vamos a llevar A nuestra carpeta de imágenes Para poder utilizarla En nuestro proyecto ¿Vale? Entonces nada Arrastramos aquí dentro de la carpeta de imágenes Y ya está aquí dentro Y lo vamos a ir enchufando dentro Con lo cual Este logo Que va a estar en Assets Img Logo Perfecto Y podemos ir copiando Y aquí Convendría también en el alt Poner logo ¿Vale? Este por un lado Aquí tenemos otro icono Que es este de aquí Que es IMP No Img Assets Barra baja Perdón Barra img Glass Y aquí vamos a llamarlo Search O lo que sea ¿Vale? Aquí vamos a poner Img Assets Barra Img Y este de aquí Era notifications Noti ¿No? Vamos a llamarlo Este notifications Perfecto ¿Vale? Y aquí pues lo mismo Este img También vendrá acá ¿Vale? Que se llamaba Barra baja User Creo que era ¿Verdad? A este de aquí Teníamos a Johanna Entonces Img Assets Barra baja Img Y aquí a Johanna Que andaba por aquí User Johanna ¿Vale? Vamos a llamar Johanna Esto que pone es rgset Esto lo podemos borrar Que esto me ha salido sin querer ¿Vale? Y este toggle Y este toggle Por último También va a tener Una imagen ¿Vale? Que va a ser Pues lo mismo Assets Barra baja Perdona Barra El elipsis Aquí ¿Vale? Y aquí vamos a llamarlo Pues toggle O como quieras ¿Vale? Con lo cual Ya tenemos todo el HTML Hecho ¿Vale? Hasta aquí es el HTML Muy bien Una vez que tenemos el HTML Tenemos que pasar al CSS Entonces nos vamos a sas Abrimos main sss Y aquí vamos a empezar A escribir ¿Vale? Entonces para escribir esto Vamos a ponerlo en dos barritas ¿Vale? Para empezar a escribir esto Pues vamos a ir empezando a hacer Anidación de selectores Mucho más fácil ¿Vale? Entonces haríamos Punto header Punto header tiene a left y right ¿No? Tiene a header left Y tiene a header right ¿Vale? Entonces le ponemos un puntito Y un puntito ¿Vale? Y aquí va a venir Unas llavecitas Y unas llavecitas ¿Vale? Genial Entonces dentro de header left ¿A quién tenemos? Tenemos sin mal no recuerdo A logo ¿Verdad? Muy bien Y tenemos también a search box Acordaos de quién es hermano De quién ¿Vale? Esto es súper importante Que lo penséis Como si fuera una familia ¿Vale? Dentro del logo Tenemos una A ¿Verdad? Aquí tenemos una A Dentro de esta A Tenemos a logo Y a title ¿Verdad? Y dentro del logo Tenemos una IMG ¿Vale? Pues entonces ya estarían Todos los selectores de ahí Nos vamos al search box Dentro del search box Tenemos un form Dentro del form Tenemos un icon Dentro del icon Tenemos una IMG ¿Vale? Y hermano de icon Tenemos a input ¿Verdad? Tenemos a input Que tiene dentro Un input Ya está Ya está El search box Hecho Y vámonos al write El write Tiene como hijo A navigation ¿Vale? Tiene a tasks Y tiene a user Eh, perdonad No Me he colado Tiene a navigation Y a toggle ¿Vale? Punto toggle Y luego dentro de navigation Tenemos notification Task Y user ¿Vale? Aquí lo tendríamos Aquí estarían estos tres Aquí ponemos puntitos Habéis visto que esta manera De hacer selectores Es mega cómoda Mucho más rápida ¿Verdad? Y mucho menos liosa Sobre todo ¿Vale? Eh, y luego dentro del toggle Teníamos la imagen Esta Toggle tiene una img dentro Perfecto Y luego estos de aquí Pues tiene Notification tiene Icon y a babel Icon dentro tiene un img ¿Vale? Tenemos a booblen Perfecto Aquí tenemos a Icon y label Así lo podemos medio copiar Label Y aquí lo que tenemos A picture y a label ¿Vale? Pues entonces también casi Como que lo podemos medio copiar ¿Vale? Con lo cual Eh, hasta ahora Con todo esto que acabamos de hacer Este es el ejercicio del viernes Es decir, esto es lo que tenéis que entregar hoy ¿Vale? Bueno, pero vamos a continuar Entonces, si queréis Lo que vamos a hacer Es que por comodidad Podemos parcializar Vamos a cortar todo eso Y nos lo vamos a llevar A otro archivo Por comodidad ¿Vale? ¿Cómo se hace lo del otro archivo? Muy fácil Eh, aquí justo Habla de main.scss O dentro de la carpeta partials ¿Vale? Hacemos un archivo nuevo Que se llama Header.scss Lo enchufamos aquí dentro ¿Vale? Esto ya quedaría aquí Y lo importamos ¿Dónde lo importamos? Cuando nos dé la gana Lo podemos importar aquí mismo Por ejemplo ¿Vale? Donde queráis Esto Donde queramos ¿Vale? Y lo vamos a meter Lo hemos metido en la carpeta partials Header ¿Vale? Entonces esto ya estaría importado Y ahora Empezaríamos a ¿Esto lo podéis poner donde quieras? Sí, sí Esto donde tú quieras Lo que va a hacer es que va a coger ese contenido Y lo va a meter ahí O sea, cuando luego compile Todo este contenido lo va a copiar y pegar ahí ¿Vale? O sea, podemos ponerlo aquí Podemos ponerlo al inicio Donde queráis ¿Vale? Podemos ponerlo aquí en medio Donde queráis ¿Vale? Con lo cual esto Hasta ahora ya estaría hecho El ejercicio de hoy ¿Sí? Vale Empezamos con el pad Bueno, aquí Vamos a maquetar después Vamos a continuar si queréis Con el html ¿Vale? Y luego ya vamos con la maquetación Entonces Ya estaría hecho el header Hombre, siempre es bueno Siempre es bueno ¿Vale? Poner algún comentario aquí al final Diciendo Oye, que aquí terminaba el header Acuérdate ¿Vale? Ya está ¿Vale? Por simplificar la vida un poco A la gente ¿Vale? Cada ratito le podéis dar a clic derecho Format document ¿Vale? Para que lo formatee Para que os limpie Inconsistencias de tabulaciones Para que descubráis algún errorcillo ¿Vale? Entonces Hasta ahora Todo bien ¿Os habéis fijado? Que todavía no he mirado Ni qué es lo que hay aquí Yo asumo Que lo que estoy poniendo ahí Está bien ¿Vale? Pasamos Content Content Que tenía ahí unos cuantos hijos Uy, lo estoy poniendo Con chifra CSS Este Content Que tenía unos cuantos hijos ¿Quiénes eran? ¿Cases? ¿Quién más? Chats No, connective Creo que era ¿No? Connective Eh ¿Vale? ¿Quién más? Chats ¿No? O chat list O algo así Y este chat Opener Podemos poner el nombre Que queráis Vale De igual Ya los pondríamos aquí Y luego todos estos Tenían como Habíamos dicho Que podíamos poner Como una cosa similar ¿No? De section header Section no Vale Entonces podrían Porque se parecen Entonces section header Y también section body Vale Entonces todos van a tener Ya esto Genial Ya está funcionando ¿Cómo haces eso Con control? ¿Para escribir varios a la vez? Claro Con control Podéis hacer varios selectores Bueno Creo que es con alt Con el alt pulsado Podéis hacer varios selectores Donde queráis ¿Vale? Entonces luego ya empezáis a escribir Y escribo A ver ¿Dónde te pones Primero con el cursor? Donde tú quieras Y pulsas alt Y vas pulsando Donde tú quieras Y vas creando Ah, vale Y sumas la Los Claro Eso es No, lo de sumar Es para que me salgan Dos Bueno, con alt Quiero decir Vas marcando las posiciones Eso es Vale Entonces El section header Ya quedaría aquí Entonces, bueno Por ejemplo Pues este header de aquí Yo recuerdo que tenía ¿No? Como una cosa que habíamos Llamado section header title ¿No? Perfecto Y luego aquí teníamos Como Este header title Pues ponía aquí Como Cases ¿Verdad? Y luego aquí teníamos Como sección Categories Vale Categorías Entonces aquí teníamos Dentro categorías ¿Verdad? Categorías Y aquí teníamos Algo así como Add category ¿No? Perfecto Y dentro de categorías Teníamos como Unas cuantas categorías Categorías Por 5 Y ya estaría Entonces ya estarían aquí Y dentro de aquí Vamos a poner unos puntitos ¿No? Hombre Bueno, estos puntitos En principio Nosotros ya más adelante Las vamos a hacer Con fuentes icónicas Vale, las fuentes icónicas Lo que te va a permitir Es escribir Un icono Una fuente Pero esto todavía No lo vais a ver ya Con un Ciar Cuando venga Son una especie Son una especie Como de iconitos Que ya te salen aquí Como puntitos Y tal Pero bueno Esto en principio No lo vamos a poner ¿Vale? Pero vamos a poner aquí Como un circulito Si queréis Para poner un circulito Lo que vamos a hacer Es copiar un circulito De aquí ¿Vale? Lo vamos a copiar uno Y que sean todos Del mismo color Porque si no es un poco Tostón ¿Vale? Entonces Coge este icono Que tiene este color Lo voy a cortar ¿Vale? Lo voy a llamar Category 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 O dot Venga Dos me gusta más ¿Vale? Dot.red Barra baja red ¿Vale? Me lo pongo aquí Me lo traigo a las imágenes Aunque ya os digo Que esta no es la manera Más correcta Pero bueno Es la que de momento Conocemos IMG assets IMG 2red Ahí lo tendríamos Aquí vamos a llamarlo Red En principio Van a ser todos rojos ¿Vale? Ya iremos aprendiendo A ponerlo de estos colores ¿Vale? En principio Lo dejamos todo rojo Si no nos complicamos la vida Bueno Si queréis hacer varios colores Podéis hacerlo también ¿Vale? Pero bueno Como queráis Y luego este Add category Pues este va a ser un botón Y dentro va a tener También una imagen ¿Vale? ¿Qué imagen va a tener? Pues va a tener La imagen que El más Este que tenemos aquí ¿Vale? Entonces lo mismo Lo vamos a dar Export ¿Vale? Lo exportamos Y lo vamos a llamar Icon plus ¿Vale? Icon plus Nos lo traemos para acá Igualmente ¿Dónde tengo Icon plus? Aquí ¿Vale? Y con Icon plus Nos lo vamos a chupar Aquí Assets Barra Img Barra Icon plus Aquí está Y este ya está ¿Vale? Entonces este le llamamos Por ejemplo Icon plus Muy bien Pues entonces ya tendríamos Todo esto hecho ¿Vale? Vamos a terminar de hacer Si queréis los cases ¿Vale? Y ya con eso Hacemos selectores otra vez Entonces nos vamos a los cases Aquí tenemos la sección body Tenemos cases Y tenemos varias veces El término case ¿Vale? Vamos a tenerlo 10 veces Las veces que hagan falta ¿Vale? Entonces Con este case Basta con que definamos uno ¿Vale? Y luego ya hacemos copia y pega Entonces este case Hemos dicho que iba a tener Case left Y case right ¿No? Vale Lo escribimos Dentro de case left Ibamos a tener a category ¿Verdad? Y vamos a tener también a title ¿Verdad? Pues lo escribimos Y dentro de case right Ibamos a tener una cosa Que habíamos llamado CTAs ¿Vale? Pero que no os falta Que se llamen así Pero bueno Y aquí vamos a tener Un botón Que le íbamos a llamar mute ¿Vale? Y otro botón Que le íbamos a llamar pines ¿Verdad? Aquí tendríamos los botones Un botón y otro botón Perfecto ¿Vale? Y dentro de estos botones Pues vamos a meter Los iconitos ¿Vale? Entonces Aquí vamos a tener Un icono Icon mute ¿Vale? Y aquí vamos a tener Icon pines Entonces De momento Estoy sacando imágenes ¿Vale? Ya veremos que esto Se puede hacer mucho más fácil Con vectores ¿Vale? Con Con vectores Vamos Con Vectorcitos Con fuentes Iconicas ¿Vale? Pero de momento No lo estamos haciendo Con fuentes Iconicas ¿Vale? Sino que lo estamos Haciendo con imágenes ¿Vale? Porque me interesa Que trabajéis con imágenes Entonces Esto hemos dicho Que tenemos El mute Aquí Y aquí El pines ¿Verdad? Muy bien Entonces Esto si queréis Lo falta También lo rellenamos Ahí Y este category Pues este category Lo vamos a enchufar El category Que tenemos por aquí ¿Vale? Aquí lo tendríamos Y luego este título Pues no me acuerdo Ni que título era Se llamaba General Channel ¿Vale? Bueno Esto que tenemos aquí ¿Vale? Lo podemos multiplicar Por Mil veces Si queramos ¿Vale? Aquí tenemos los cases Aquí acaba un case Si que conviene Que este case Que lo comentemos ¿Vale? Aquí acaba case Para enterarme Que aquí acaba case Esto lo vamos a copiar ¿Cuántas veces? Un montón de veces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Con lo cual Veis que el HTML Ya empieza a tener peso Pero bueno Entonces si queréis Aquí vamos a hacer Unos cuantos selectores ¿Vale? Para ir haciendo selectores Y que no se nos pierda Un poco el proyecto Entonces Volvemos a main.scss Tenemos ahí el header Vamos a empezar Con el content Entonces tenemos Punto content Dentro de content Tenemos cases ¿Verdad? Dentro de cases Aquí un punto y coma Al final de Los imports Hay que poner un punto y coma ¿Vale? Tenemos los cases Teníamos ¿Qué más? Los Ha sido El connective El chats ¿No? Connective Tenemos a chats Tenemos a chat open ¿Vale? Tenemos todo esto Dentro de todos estos Tenemos más o menos Un section header Y un section body ¿Vale? Como todos tienen Section header Y section body Si queréis En vez de ponerlos En cada uno de ellos Podemos ponerla ¿Vale? ¿Por qué? Porque De esta manera Estaré haciendo Como una especie De selector Que sería Punto content Punto section header ¿Vale? Entonces Esto ya es Suficientemente específico Para acordarme Que no estoy refiriendo A este A este A este ¿Comprendéis? Sería una A ver Que podríamos coger Y ponerlos Todos y cada uno Dentro de esto A ver Esto lo que estamos haciendo Es que Section header Y section body Están dentro de cases Dentro de connective Dentro de chat Y dentro de chat open ¿Estamos de acuerdo? Claro Entonces un poco tostón Porque si luego yo quiero Cambiar uno Tengo que cambiarlos todos ¿Vale? Entonces es mucho más fácil Si yo digo Bueno En vez de ponerlo dentro de aquí Los pongo dentro de aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque me va a generar Un selector descendiente igual Que va a ser Section header Dentro de content ¿Vale? Pero que en realidad Es el mismo para cases Para connective Para chats Y para open ¿Vale? Sería una manera de hacerlo Pero bueno Que si os lía No hay ningún problema Lo podemos poner aquí ¿Vale? Pero que también sería Lo digo para que Que sepáis que no tenemos Que ser siempre Mega ultra Rollo jerárquico Sino que en algunas ocasiones Por comodidad Podemos saltarnos eso Por comodidad ¿Vale? Continuamos ¿Header que tenía? Pues header Que va a estar aquí Un poquito más arriba Un poquito más arriba ¿Vale? Header que está aquí Un poquito más arriba Dentro tiene el title Y el categories ¿No? Pues nada Pues continuo ¿Habéis visto que rápido Hago selectores? Title Y categories Dentro de title Tengo a title Perfecto Dentro de categories Tengo a categories Y dentro de categories Tengo a category ¿Vale? Y dentro de category Tengo una img ¿Vale? La pregunta es ¿Qué hago con category red? Con category no sé qué Categorias no sé cuántos Miraros el vídeo Que os va a quedar claro Pero en principio Lo vamos a dejar así ¿Vale? Luego ya nos iremos preocupando ¿Qué pasa con las modificaciones? En principio Vamos a dejarlo así ¿Vale? Y con Vale Aquí lo tendríamos Y luego aparte Hermano de Sección header Que tengo aquí a categories Tengo también a Add category ¿Vale? Hermano de categories Add category Que dentro tiene un botón Que dentro tiene un img Ahí estamos de acuerdo ¿O no? Aquí ya tenemos Hecho todo Dentro del body Dentro del body Tenemos cases Dentro del cases Tenemos un case ¿Vale? La cuestión es que Ahora mismo Dentro de case Yo voy a tener que escribir Un montón de selectores también ¿Vale? Entonces habría mucha gente Que me diría Para que no te quede un chorizo Mega anidado Es decir Con 12 niveles de anidamiento ¿Vale? Que eso hace que sea imposible de leer Porque este case No te lo sacas fuera ¿Por qué no lo traes aquí? Y empiezas a definirlo desde aquí ¿Vale? Entonces por ejemplo Cosas que se repitan mucho Pues podemos sacarlas fuera Si queremos Yo quiero tratar al case Como una cosa independiente Perfecto Lo podemos hacer aquí ¿Vale? Entonces case Tiene dentro Case left Y tiene aquí Aquí right Pues lo tenemos Case left Tiene dentro a category Y a title ¿No? Y a title Pues lo tenemos Category dentro Tiene IMG Pues lo tenemos Case right Dentro tiene ACTAs Pues lo tenemos Que CTAs Tiene un botón Que es mute Pues lo tenemos Y que tiene otro Que se llama pines Pues lo tenemos Y que luego Ambos dos tienen Dentro Unas IMG Pues las tenemos Por lo cual ahora mismo Ya tenemos todos los selectores Todo lo que acabamos de escribir ¿Veis que rápido? Vamos a hacer parciales también Para que no nos quede El código muy largo Perfecto Pues aquí en partials Me voy a hacer Otro archivo Que se va a llamar Guión bajo content STSS Y me voy a hacer otro Que se llame Guión bajo case STSS Entonces yo Este de content Todo esto de content Me lo voy a llevar a content Por comodidad Que si no queréis No lo hagáis Pero es mucho más común Y este de case Me lo voy a llevar también a case ¿Vale? Por comodidad Entonces me lo traigo aquí Guardo, guardo No importa ¿Vale? Entonces tengo aquí a content Y aquí tengo a case Voy a continuar ¿Vale? Pero bueno Vamos a hacerlo de momento Aquí Respecto a HTML y selectores Pero luego sería simplemente Seguir haciendo esto Vamos a meternos con el flex Y con el gris Y con toda la vaina Entonces Yo lo que tengo que empezar Ahora mismo Ahora es con la maquetación Del header ¿Vale? Entonces maquetación del header Cuando empezamos en el header Lo bueno que tiene es que Yo ya trabajo En un archivo mega cómodo ¿Veis? O sea yo ya voy a empezar A trabajar en este archivo Y diría Vale Empezamos con el header ¿Es display flex? Con que pongáis df Ya pone display flex Entonces Trabajamos mucho más rápido Direction Row Wrap, no wrap No wrap Justify content Space between ¿No? Pues eso podemos poner J, C, S, D Center ¿Vale? Align items Center ¿No? A, I, C Padding 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 tiene un poquito De padding ¿No? Está separado un poco Está como un rem Por ejemplo Digamos ¿Vale? Ponemos un rem Venga pues Un rem Entonces P, un rem Pam ¿Qué os parece Rápido ¿No? Vale Entonces Veis que esto ya empieza a funcionar Muy bien Entonces continuamos Header left Tenía display flex ¿Verdad? Y align items Center ¿No? Header logo Nada Header logo No tiene nada Este tiene display flex Align items Center También ¿No? Muy bien Pues esto es que ya está quedando Ahí Pam Ya lo tenemos Luego Este que venía después ¿Cuál? No Que tienes ahí arriba No En el Coyo Después de Header logo Tienes una A Porque aquí en el HTML Después de Header logo Hay una A Porque en el HTML Ah porque es un Claro Dentro de Header logo Tengo A Dentro de A Tengo A ¿Vale? Es un link para Poder ir a navegar A donde queramos ¿Vale? Search box Perfecto Pues dentro del search box Tengo el form Dentro del form Form es como un div Normal y corriente O sea se trata como A nivel de maquetación igual Align items Center igual Entonces esto ya estaría Funcionando ¿Vale? Luego ya ahora Pondremos márgenes y parings Pero en principio Tiramos de eso Aquí lo mismo Entonces El header write Que yo sepa Display flex Align items center Las navegaciones Estas también Yo creo que va a ser Align items center Esta notificación Tiene toda la pinta Aquí también Esto también Y esto también A ver como queda Pam Ya está todo Maquetado Vamos a meter márgenes A esto ¿No? ¿Habéis visto que rápido Es con el SAS? ¿A que es muchísimo? O sea ¿A que es más eficiente La manera de trabajar? Pues nada Pues a currar Si queréis podéis dejar aquí espacios Para que se lea mejor ¿Vale? Esto lo podéis hacer Para que sea más legible Yo lo suelo hacer Dejar un pequeño espacio ¿Vale? Entre donde acaban Los estilos Y empieza el este ¿Vale? Entonces empezamos Con los margins Y con los paddings Pues yo creo que entre logo Y search box Igual podemos poner un Margin rate de un REM MR1 REM Le doy al enter Pam Ya lo tengo O sea Facilísimo ¿Vale? Entre Entre el logo Y el title Vamos a poner Margin rate de 0,5 REM Pues ponemos MR0.5 REM Y el solito ¿Vale? Es decir Para escribir un más rápido Así ¿Vale? A ver Claro O sea Los atajos vienen Cuando ya estamos ¿Vale? Cómodos trabajando Con las cosas ¿Vale? Entonces De hecho Aquí me dice El diseñador No, no, no Que te estás confundiendo Porque El tamaño que hay Entre estas dos cosas Es mayor Es de 80 píxeles ¿Qué te has confundido? Bueno Pues si es de 80 píxeles No diré 1 REM Sino que diré 50 REM O lo que sea Uy, perdón 5 REM O lo que me toque ¿Vale? Es decir 80 píxeles Pues los tocó ¿Vale? Da igual En el search box Entre el icono Y el input MR 0,5 REM Perfecto Todo este form Tiene un poquito De padding De padding De 0,5 REM También Perfecto Ahí lo tenemos ¿Vale? Tiene un border bottom Podéis ponerlo como BB Y ya Te va a decir Mira, esto mola un montón Esto vais a flipar Si pones BB Te pinta border bottom Pero luego ves que te pone Como tres cajitas Que están como de color Yo puedo navegar En esas cajas Con tabulador Es decir Puedo decir Un píxel Solid Con tabulador Solid Y le pongo aquí Un color clarito DDD Uy, perdón DDD O lo que sea Entonces podéis Como hasta trabajar Súper rápido ¿Vale? Entonces bueno Aquí lo tendríais Perfecto Funcionando Border bottom Aparte también Tiene un background color BGC Todavía no los hemos visto Pero es background color ¿Vale? Y puedo meter Un color A lo mejor de color Que es un color clarito ¿Vale? Entonces veis que Pam Ya tenemos eso ahí ¿Vale? Alguien me dirá Es que este input Sigue de color blanco No pasa nada Le digo que no tenga color ¿Vale? Le digo background color Todavía no lo hemos visto Transparent ¿Vale? Le digo sé transparente Transparent ¿Vale? Pero esto no lo hemos visto todavía Pero ves ya Entonces Esto ya está ahí Funcionando ¿Vale? Vamos a este Márgenes De momento estamos Solo maquetando No estamos haciendo estilos O sea no tiene que quedar perfecto ¿Vale? Solo maquetación Entonces Nos venimos a header right Y empezamos con Todas estas cosas Que teníamos por aquí De modo que Lo más seguro es que En navegación Empuje con un rem A su hermano Y estos Pues que se empujen Entre sí Con medio rem O algo así .5 rem Poner .5 y 0.5 Lo mismo ¿Vale? Y entonces Es que esto ya casi va a estar Genial Y luego me falta Empujarse Que se empujen Entre ellos Vamos a quitar esto Y vamos a poner Que se empujen Estos dos Dos rem Este se va a empujar Un rem Un rem Y entre el icono Y tal Que se empujen También un poquito Margin M 0.5 0.5 Rem ¿Vale? Entonces esto ya Queda maquetado Ya está la maquetación Hecha del header ¿Vale? Maquetadísimo Perfecto Nos va a quedar ¿Vale? Vamos a por el siguiente A por la siguiente historia Que es el content ¿Vale? Entonces Vamos a por el content El content que vamos a hacer Hemos dicho que lo íbamos a hacer Con grid ¿No? Muy bien Entonces venimos aquí Grid ¿Quién va a tener el grid? Content Entonces hemos dicho Que cuando metemos grid Vamos a ver Display grid ¿Vale? Y luego vamos a meter Las columnas ¿Vale? Y las filas Grid template Arrows Entonces Columnas Acordémonos ¿Cuántas columnas Encontramos aquí? Tres ¿Vale? ¿De qué medidas? Habíamos dicho que eran como 320 320 320 Un FR ¿No? ¿Os acordáis de eso? Perfecto Entonces 320 320 Alguien me dice ¿Por qué no lo pones en REM? Porque 320 en REM No sé calcularlo aquí de cabeza Son 20 REM Creo Una cosa así Pero bueno Un FR Y luego Vámonos a por los rows Rows ¿Qué tenemos? Tenemos Como habíamos dicho Auto y un FR Creo que era ¿No? Algo así O bueno Auto, auto y un FR Eso era si metíamos al FR Entre medias Vamos a poner Vamos a decir que estos sean 200 píxeles El alto de esto ¿Vale? Vamos a ponérselo con medida Obligada Entonces sería FR 200 píxeles ¿Vale? Y acordaos que cuando Los grids Ocupan el 100% De la caja padre ¿Vale? En width Perdón, hacen height Se le suele poner Min height 100v ¿Vale? Pero bueno Esto No es muy relevante ¿Vale? Pero bueno Nos ayuda Entonces de esta manera Nosotros ya tendríamos Nuestro grid hecho Simplemente que bueno Que este grid Ahora hay que colocar las cosas Como se debe Entonces ¿Cómo colocábamos Las cosas como debíamos? Pues utilizando Si os acordáis Grid area ¿Vale? Entonces grid area Grid area Grid area Y grid area ¿Vale? Entonces Vamos a empezar a calcular Las áreas De cada uno de ellos Este primero ¿En qué área va a estar? Y empezamos definiendo En qué fila empieza En qué columna empieza En qué fila termina En qué columna termina Es decir Desde la fila En el sentido de las agujas En el sentido contrario De las agujas del reloj ¿Vale? 1, 1, 2, 2 ¿Está de acuerdo todo el mundo? Perfecto Entonces ¿Cómo lo vamos a escribir? 1, 1, 2, 2 O, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ¿Vale? Siguiente grid area Connective ¿Qué va a ser? ¿Empezamos aquí En esta fila? 2 No, está empezando ¿En qué fila? 2, 1 Ahí estamos de acuerdo ¿En qué fila termina? 2, 1, 3, 2 O 2, 1, menos 1, 2 O 2, 1, menos 1, 1 ¿Vale? Diferentes maneras ¿Vale? Claro Pero está bien Pensadlo así Que así os va a costar menos ¿Vale? Pero bueno Que sepáis que podríamos haber dicho Menos 1 Porque es la última Y podríamos haber dicho Span 1 Porque solo hay una columna aquí ¿Vale? Pero bueno Que esto Si lo queréis pensar así mejor Pues mejor Vamos a chats Chats que ocupaba Acordaos que ocupaba todo esto O sea, todo esto A ver 1, sí Sí 3 o menos 1 Y 3 o Span 1 4 no 4 no 4 está aquí ¿Vale? Vale Vale Perfecto 1, 2 Podemos decir Menos 1 Pan 1 ¿Vale? ¿Sí? Vale Y entonces Venga la última El chat gordo este 1, 3 Menos 1 Menos 1 Menos 1 ¿Vale? 1, 3 Menos 1 Menos 1 1, 3 Menos 1 Menos 1 O 1, 3 3, 4 O como lo queramos poner ¿Vale? Es decir Lo podemos expresar de diferentes maneras Con lo cual Ahora mismo Esto ya está bien colocado ¿Vale? Esto ya estaría perfectamente colocado ¿Vale? Muy bien Pues nada Pues vamos a Vamos a continuar Entonces vamos a ir colocando ya Todos estos cases Y todo eso ¿Vale? Pero bueno Todo el mundo le queda más o menos Claro de colocar las áreas ¿Vale? Simplemente que lo practiquéis un poco ¿Vale? Que tampoco Tampoco O sea Tampoco os matéis mucho con ello Pero bueno Que tiene Tiene importancia ¿Vale? Entonces Aquí en esta caja primero Nos vamos a encontrar De hecho Con el Yo creo que si Aquí me vengo en el inspector En el inspector Dentro de content Si señaláis el grid aquí Os va a chivar Que grid que estéis pintando ¿Veis? Que os lo chiva más o menos Os pone en qué columna Y qué filas son Y todo eso Bueno Ahí lo tenéis De todos modos Aún así Muchas veces Si queréis trastear con esto Yo a veces trasteo Y me vengo aquí al inspector ¿Vale? Y me pongo a contar números Y digo Bueno Si no es el 1 Es el 2 Y vosotras mismas Y vosotros mismos Podéis ir viendo Cómo van cambiando ¿Vale? Cómo van empezando Y terminando las cosas Es decir También podéis trastearlo Si queréis un poco Desde el inspector ¿Vale? Entonces bueno Habiendo dicho esto Esto ya está perfectamente Perfectamente colocado ¿Vale? Vamos a ir colocando El section header Entonces Vamos a ver Section header Section header Aquí lo que tenemos Son dos cajas Una encima de la otra ¿Vale? Con lo cual en principio Ni fleas ni leches Esto ya está bien puesto ¿Vale? Dentro del section header Tengo el title ¿Vale? Este title Lo único que va a tener Es un text align center Porque está el texto Ojo no la caja Sino el texto alineado Es decir La caja entera Ocupa La voy a poner de color Azul cantoso ¿Vale? Voy a poner la de color Azul cantoso Para que veáis Lo que ocupa la caja La caja ocupa el 100% Estamos cogiendo Su texto interno Y lo estamos centrando ¿Vale? Alguien podría haber dicho ¿Puedes hacer esto Metiendo esa caja Dentro de otra caja Y haciendo un Display Flex Justify Content Center Sí, pero Matamos casa Cuando nacen ¿No? Si es solo texto Lo puedo centrar Y ya está ¿Vale? Y lo que pasa es que Todavía no hemos aprendido A hacer text align center Pero bueno Como es una cosa fácil Se hace Esta de las categorías De aquí ¿Vale? Este de aquí Pues nada De naturalmente Esto que va a ser Un Display Flex ¿No? Normal y corriente O sea por ello ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que vamos a tener? Display Flex Justify Content Center Align Items Center ¿No? Perfecto Entonces esto ya PAM Quedaría ahí ¿Vale? Vamos con lo siguiente Las categorías También van a ser Display Flex Align Items Center ¿Vale? Con un poquito De padding ¿Vale? Ahora le vamos a dar El padding Y este botón De up category Bueno Este lo único Le vamos a decir Para empezar Es que el background color Sea transparente Que me lo han dicho Antes que por ahí Que por qué me estaba Apareciendo el botón Con un color gris Que no lo podéis quitar ¿Vale? Es que es porque era De Bueno transparente en este caso No, en este caso Tiene color ¿Vale? Va a tener este color Si seleccionáis el color Lo podéis copiar ¿Eh? Copiáis ahí Entonces le podemos decir Que el botón va a tener Este color ¿Vale? Y este color de aquí También lo podemos copiar Si queréis incluso Podemos hacer variables A partir de ese color Pero bueno No lo vamos a liar Y este va a venir aquí En sección header Que va a tener un background color Background color No lo hemos explicado Pero bueno Yo creo que es Más o menos autoexplicativo ¿No? Como funciona Esto ya lo tendréis ahí Y ahora vamos a poner aquí Alguna cosita más Que nos faltaba Como por ejemplo Que las categorías Efectivamente Como muy bien he dicho por ahí Tienen background color De color blanco ¿No? A blanco White Así de sencillo Y tiene padding ¿Vale? ¿En este caso El padding ¿Vale? ¿Vale? Mira en este caso El padding Va igual No El padding tendría que venir aquí Y el background Pero antes de nada ¿Cómo si va igual? ¿Qué quiere decir que si va igual? ¿Qué quiere decir que si va igual? Ah Muy buena pregunta Vale Muy buena pregunta Vamos a verlo Aquí lo que yo estoy viendo Es que me va a interesar Margin y padding Las dos cosas Padding Para expulsar Los puntos De la caja que lo contiene Es decir Para establecer Un espacio vacío Entre el borde De la caja blanca Y donde comienzan los puntos ¿Vale? Y luego margin Para que haya espacio Margen entre cada uno De los puntos Entre sí ¿Comprenden? Es decir Eso sería Entonces utilizamos Las dos cosas ¿Dónde va a venir El padding? El padding va a venir En la caja que contiene Los puntos Es decir En categories ¿Vale? Diríamos padding De un rem O de punto 5 rem O lo que sea Un rem No sé qué medida tiene ¿Vale? Entonces veis que Ya se para Y luego una vez que tengo aquí Quiero separar los puntos Entre sí Entonces para separar Los puntos entre sí A cada category Le diré que tenga Igual a lo mejor Un margin 0 Hacia arriba Y entre ellos Que se repelan A lo mejor Punto 5 rem Entonces Ya estamos separados Ahí quedaría ¿Vale? Punto 5 rem Igual me he pasado Punto 25 rem Perfecto ¿Vale? Me preguntan Oye ¿Qué pasa con esta imagen? Que se me queda aquí Con una especie de tamaño Medio raro Que no me gusta nada Porque esto es un category Pero este category Tiene aquí una imagen Pero la imagen El category No funciona igual Tal, 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 tal Bueno Cuando sucedan cosas De este tipo ¿Vale? Que hay una imagen Que es más pequeña Que la caja que lo contiene Tal Yo aquí lo que suelo hacer es Display flex Y se me arregla Es decir ¿Por qué es eso? Pues porque Si no ponemos este flex Es una tontería ¿Vale? Pero si no ponemos este flex Lo que está pasando Es que las imágenes En realidad funcionan Como textos Entonces las imágenes Habitualmente Aparte de ocupar Lo que ocupan las imágenes Van a tender a tener Van a tender también A tener una especie de Altura de interlineado O una cosa así Entonces es por eso Por lo que deja Esta especie Como de altura de interlineado Entonces no queremos Que lo tenga Por lo cual le decimos Al padre Trátamelo como si fueran Cajas normales Es decir Trátamelo con cajas Normales flex Y ya lo mató el saco ¿Sabes? Es decir Y de esa manera Es una manera fácil De alinear cosas Que era lo que te pasó A ti antes ¿Vale? Entonces Pero bueno Esto que estamos haciendo Esto es hilar mega fino Esto es Que te digo Que vas a una empresa De ingeniería Y tú preguntas Al frontend developer De allí ¿Por qué está sucediendo esto? Y no te lo sabe responder Es decir Que os estoy diciendo Algo que ya es hilar mega fino ¿Vale? Es decir Que si a alguien le pasa Que no es capaz de centrar Tampoco hay ningún problema Pero bueno Ya sepáis Que si hay alguna imagen Que no se os centra bien Habitualmente Es porque ya os digo Con imágenes Que tienen un tamaño Muy pequeñito Es porque las imágenes Se comportan como textos Porque las imágenes Son elementos de tipo Inline No block Entonces al ser De elementos de tipo Inline Van a tender a decir Ah pues Me pongo como Respecto al interlineado Entonces eso nos lo cargamos Diciéndole a la caja Que contiene la imagen Oye eres flex Entonces pam Se acaba ¿Vale? Bueno Eso es Pero os estáis dando cuenta Que estamos yendo A la pestaña ahora mismo O sea Claro Si, si Yo lo entiendo Pero que esto es Y la pestaña ¿Vale? Entonces bueno En la que hemos metido esto Nos damos cuenta Que aquí el pain Incluso podría haber sido Un poquito más grande Junto a un rendimiento En completo Ahí lo tenemos Si un rem Un rem No tiene sentido Va a estar que pongamos un rem Y ya estaría ¿Veis? Y luego pues nos faltan Meter algunos márgenes Más por ahí Vamos a meter algún márgen más Aquí podríamos meter Por ejemplo Un padding de .25 Rend 0 ¿Vale? ¿Para qué? Pues para separar Esa cajita ¿Veis? Para separarla De abajo y de arriba Es decir Esta cajita va Ligeramente separada Estoy yendo al milímetro Pero ya que nos ponemos Nos ponemos bien ¿No? Aquí entonces Esto lo separa un poquito Estas dos van mínimamente También separadas ¿No? Entonces Ya que tiene una mínima separación Pues esa separación También tendría que hacerla ¿Vale? Esta separación Es la de que hay Entre categories Y al category Entonces le podría poner también Un margin right De .5 rem O algo así Entonces veis que lo pongo aquí Y ya lo separa Tengo que guardar Y lo separa mínimamente Espérate que lo poste mal Este vendría aquí Lo siento Entonces veis que lo separa mínimamente Aquí un poquito Este cases Yo no quiero que quede pegado Tanto al borde de arriba Con lo cual le podría coger A este title Veis y decirle que tenga Un padding top De .5 rem Pero veis que ya estoy cocinando O sea aquí yo ya estoy haciendo cocina Pero cocina pura y dura De hecho el padding top No Sino que se lo voy a poner Hacia el top y hacia el bottom Y encima le voy a poner El color que tiene que tener Que es color white Y encima Esto ya Le voy a decir que tenga Tamaño de fuente Boy Y text transform Upper case Esto lo veremos la semana que viene ¿Vale? Pero ya son Propiedades de alguna fuente Que me permite Poniendo ya el texto Como tiene que ir ¿Vale? Pero bueno Habéis visto que yo no me he preocupado Del color blanco de esto Hasta que ya me tengo todo maquetado Esto es un poco lo que os quiero transmitir Hasta que la maquetación No sea perfecta Aquí no se puede poner Nada de colores Ni nada Pero bueno Aquí ya la maquetación está bien Cositas del botón Lo mismo El botón no me está centrando La imagen perfectamente ¿Vale? ¿Por qué? Porque las imágenes son un poco perras No pasa nada Display flex Y de repente Pam Se centra perfectamente Y ahora de repente Ya le cojo Y le digo Por cierto Y todo esto Va a tener un padding De un rem Completo Pues yo que sé ¿Vale? Muy grande Pues lo hago más pequeño ¿Vale? 0.5 rem Perfecto Ahí lo tengo Y ya empezaríamos Ah que es que esto tiene Un border radius de 3 Pues entonces ya me preocuparé Hay que decir Por cierto Es que esto tiene un border radius Que todavía no lo hemos visto De 3 píxeles Y el ¿Vale? Y el Y el botón también Entonces ya diré Vale Pues ya lo tiene Perfecto No voy a pelearme con nadie ¿Veis? Entonces esto ya va quedando ¿Veis que ha quedado perfecto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que he hecho? Maquetarlo Como un animal O sea maquetarlo Hasta que quede Y habéis visto que El sistema que hacemos De hacer tanto Un html Tan jerarquizado Con uno Y seleccionándolo todo Ya me permite ir diciendo Aquí me falta un margen Aquí me falta un padding Aquí le meto un no sé qué Si no hubiera hecho Tantos selectores Y tanto html No sería capaz De ir tan a la escuadra ¿Comprendéis la jugada? Entonces esto Así es como se maqueta De manera profesional O sea si yo ahora mismo Quito todos estos bordes Es que eso Le me faltaría Bueno aquí Aquí hay un borde del botón Que son muy feos Y aquí el input También tiene borde Podemos quitar Aquí ya luego Cuando quitamos los bordes Ya podemos empezar a decir Ah bueno Es que a lo mejor Igual tengo que meter Un poco más de padding Ya le quito esos bordes Y ya lo ajusto Pero por lo menos Ya las cosas están donde deben Y eso es muy importante ¿Vale? Si queréis quitar los bordes Si queréis quitar los bordes Y luego este padding Y luego este padding no me convence Tendré que meter más padding Bueno Pues ya estoy de problema ¿Vale? Es decir ya iré cogiendo Y haciendo padding ¿Vale? Vamos a hacer esto de aquí Vamos a poner estos bordes Vamos a quitar esto de aquí ¿Vale? Y vamos a continuar Entonces Ha quedado claro El tema de content Vamos a por los cases Vamos a por los cases Entonces Antes de nada Antes de terminar con el content Ojo Ojo Que hay una cosa Que he hecho aquí Que es un poco de malvado Que es el tema de que Para mí Estos cases Esto es un poco de malvado Este tiene un background De un color Este tiene un background De otro color Y tienen un borde al lado Y cosas así ¿Vale? Entonces Ojo Que tienen diferentes backgrounds Color Y todo eso Entonces cases Tiene un background color Que es el mismo Que tiene connective Chat list Tiene otro diferente Y chat tiene otro diferente Y encima tienen bordes Entre medias Y cosas así Este tipo de tonterías Son las típicas tonterías Que luego te llega el diseñador Y dice Es que tiene un background color Pero hay que hacerlo ¿Vale? Entonces Pues nada Le decimos simplemente Que cases Tiene un background color Del color que me diga El diseñador de las narices Entonces Le hago caso ¿Vale? Copio el color Y lo pongo ahí ¿Vale? Entonces ya estaría ese color Y luego es que tiene Un border Right De radius No Un border right De un pixel solid ¿Qué color es esto? ¿Qué color es? C, 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 c Vale Pues entonces tengo un color C, 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 c Perfecto Entonces veis que Ahora ya está todo guay Ya está bien colocado El general channel Se ha quedado ahí pintado Pero porque lo voy a pintar De blanco ¿Vale? Pero bueno Eso ya quedaría ahí Perfecto Vamos a por el case Case Para empezar Es color blanco Para ahora un color White Bueno eso yo creo que Era fácil de adivinar Perfecto Vamos a quitar un momentito Los bordes Aparte si os fijáis Los cases Empujan a los A los elementos case O sea la caja cases Empuja a los elementos case Un poco hacia adentro Tiene un poco de padding ¿Vale? Es decir Cases tiene ligeramente Un punto Un punto cinco De padding Voy a quitar esa No, esto no me gusta Aquí Vamos a ponerlo mejor Aquí, perdón Pero aquí Lo siento Era en ese sitio Ahí Tengo los bordes Un momento Ahí Veis que tiene un poquito De padding Es decir Se separa ligeramente De la caja que lo contenía Luego entre case y case También hay un poquito De margin ¿Vale? Pues entonces lo tendremos Que poner Va a tener un margin Bottom Igual de punto cinco Rem Pero lo tiene Y se lo tengo que poner ¿Veis? Entonces esto ya Empieza a funcionar bien Esto ya empieza a ser Cada uno un case Ahora ya los iré maquetando Pero veis que esas cajitas Ya están puestas Ya están súper bien colocadas Vamos a maquetarlas Entonces Para maquetar Hombre Case left ticker right Naturalmente display flex ¿No? Direction row Wrap no wrap Justify content Separadas lo máximo posible ¿No? Y luego alineadas al centro ¿No? Perfectísimo Entonces esto Pam Ya queda ¿Vale? Case en sí Tiene un poco de padding También ¿Vale? Es decir Case Tiene un poco de padding Separa sus elementos internos Un poquito ¿Vale? O no Los empuja hacia adentro Entonces case Tiene un poquito de padding ¿Cuánto padding? Punto 5 rem un rem Puede ser No lo sé exactamente Pero bueno Por ahí puede ir No lo sé exactamente Pero puede ir por ahí ¿Vale? Y luego ya empezamos Con todo lo que ya conocemos Que es Que esto es display flex Align items center Perfecto Que el category Tiene display flex Para centrar bien la imagen ¿Qué más? Que aquí lo más seguro Es que los CTAs Estos también tengan Display flex Y lo más seguro Es que en todos estos botones También tengamos que poner flex Y flex Ya está Y luego nada Vamos a poner Simplemente un poco de margen ahí Y un poco de padding ahí Y ya queda ¿No? Dime Grandísima pregunta Muy buena pregunta Vamos a hacerlo La pregunta es la siguiente Mira Os la ilustro cambiando el código ¿Vale? Que lo vais a ver Lo vais a ver Mejor Si en lugar de poner General Challenge Pongo Lore Nipsum O sea Me enchufo un Lore Nipsum No hay de la vida O pongo un texto muy largo Lore Nipsum Larguísimo ¿Vale? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Vale? Si pongo un Lore Nipsum Veis que lo que está haciendo Es que este texto es muy grande Y lo centra aquí Si yo no quisiera Que estuviera centrado Pues le diría Que os voy a chestate Y se quedaría arriba ¿Vale? Esa era tu pregunta ¿Verdad? Sí Vale ¿Verdad? ¿Pretar los otros elementos Mira podríamos decir que Align Items Center ¿Vale? Y podríamos quitar el Align Items Center De aquí Entonces Se está poniendo en stretch Pero no nos interesa Vamos a ponerlo como flex start Flex start ¿Vale? Entonces se pondría este aquí Y este aquí Porque estos dos están flex start Pero sin embargo Los otros dos estaban en center ¿Vale? Entonces No sé Pero sí pillado ¿No? Más o menos Genial Entonces Aquí continuamos Aquí está este flex A estos botones Le vamos a enchufar Un poquito de padding ¿Vale? Para que no se enfaden ¿Cuánto padding? Pues .5rem Me parece muy bien Y luego Muy importante Que lo mismo Son botones Entonces los botones Tienen un background color Siempre que le vamos a poner En transparente Para que no tengan background color Y aquí ya está quedando esto Que flipas de bien ¿Vale? Está quedando Súper bien ¿Qué me faltaría aquí? Bueno, para empezar A quitar ese texto tan largo ¿Vale? Este texto Es muy largo ¿Vale? Está quedando ahí Me faltaría lo único igual Meter un poquito de margen ahí ¿Vale? Y ya estaría O sea, es decir Que entre category y title Lo que voy a tener Es un margen write De 0.5rem De 0.5rem Ahí lo tenemos Entonces Esto ya está Ya está maquetado ¿Vale? Todo está maquetado Ha quedado súper De hecho ha quedado Bastante bien Vamos a verlo Vamos a quitarle Los bordes Y todo eso ¿Vale? Cuando queráis quitarle Los bordes Simplemente os acercáis aquí Comentamos los bordes Y entonces Esto está quedando muy bien Aquí nos vamos a dar cuenta Que estos bordes sobran Entonces ya se los vamos a ir quitando ¿Vale? Entonces los buttons Pues no van a tener bordes ¿Vale? Ya va quedando súper bien ¿Veis? Ya está quedando ¿Vale? Pero habéis visto Que lo que he hecho Es maquetar muy bien Y luego meter un borde Y los backgrounds Porque es que lo único Que me faltaba ya Era los bordes Y los backgrounds Y ya está ¿Vale? Y entonces ya Las siguientes cosas Pues tendréis que ir haciendo Lo propio ¿Vale? Lo mismo ¿Vale? Me habéis preguntado Por el chat ¿Queréis que nos hagamos el chat? Perdón, en ese caso Te has puesto a las categorías Y les has puesto Más bien Right Pero igualmente Es que es la pregunta Parecida a la que Has dicho anterior ¿Podrías poner a General Channel Más en Black? De la misma manera ¿No se pasa? Absolutamente Right Empuja para un lado Les empuja para el otro Da igual ¿Por qué he puesto Right? Pues porque nada Porque creo que MR Me resulta más fácil Que hacer ML O sea Debe de ser cerebralmente Alguna tontería ¿Vale? O sea Como que ¿Queréis que hagamos el chat? ¿Eh? Venga Vale No, lo digo para que os quepa el vídeo Os lo digo por si Estoy grabándoos todo esto Bueno Sigue, sigue Sigue, sigue Claro ¿Sí? No, parecido ¿Queréis que os haga el chat O no, paro? Sí Vale El chat Entonces Mirad El chat Que yo paro A mí no me importa El chat es la cosa más fácil del mundo En realidad El chat está tirado Mirad El chat Tenemos un header de chat ¿No? Aquí luego tenemos Todo el body de chat Que tiene una caja Y otra caja ¿No? Vale Venga Pues vamos a empezar con ello El header de Vamos a hacer el HTML de este Está por aquí Muy bien Esto ya veis que el HTML Va a crecer De manera dramática Pero bueno Entonces el header Que tenemos aquí Tenemos En principio Dos filas ¿No? Entonces que va a ser como El título con categorías Y abajo las personas Estas ¿No? Entonces bueno Pues vamos a llamarlo Title cats O algo así Por poner un nombre Donde vamos a tener El title Que será título Y luego las categorías Que va a ser Unas categories ¿No? Que vendrán Que vendrán dentro De unas categorías Aquí multiplicadas Por 5 Mismamente ¿Vale? Esto sería un poco Lo que tenemos De juego Y luego A la de title cats O sea Debajo de title cats Lo que vamos a tener Personas ¿No? Vamos a llamarlo Esto si queréis Por ejemplo Users O algo así ¿Vale? Podríamos Por llamarlo De alguna manera Users ¿Vale? Entonces tenemos aquí Users Y en principio Tenemos a user Multiplicado por 2 ¿Vale? Que internamente Van a tener también Unas imagencitas ¿Vale? Y todas estas categorías También van a ser Imágenes ¿Estamos de acuerdo Con esta HTML? ¿Sí? Vale Pues esto ya estaría Solucionado Vamos a por el body ¿Vale? Entonces el body Tiene como un contenedor De chats ¿Verdad? Contenedor de chats Y luego tiene como Una especie de De footer O algo así ¿No? Entonces vamos a llamarlo Por ejemplo A este section body Le vamos a llamar Chats Container Por ejemplo Chats container Y luego vamos a llamarlo Aquí como Chat footer ¿No? O algo así Muy bien Y dentro del container ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar Un elemento chat Vamos a llamarlo Chat item O chat bubble O algo así Chat bubble O chat bubble container O como os dé la gana Nos vamos a encontrar Este elemento Y aquí me han preguntado ¿Esto es una columna Y esto es otra columna? No Yo creo La derecha Claro Yo creo Es más sencillo Si lo pensamos Que aquí hay una fila Otra fila Otra fila Otra fila Otra fila Y luego cada una de esas filas Tiene sus columnas ¿Vale? Yo lo vería más fácil Hacerlo así Entonces Bueno Teníamos chat bubble container Y este chat bubble container Lo vamos a multiplicar Por varias veces Por cinco veces ¿Vale? Y luego esto de aquí Pues cada chat bubble container Va a tener su Chat bubble El holder ¿Vale? Vamos a la parte blanca Lo que sería el texto ¿Vale? Por un lado Y por otro lado Lo que va a tener también Es la hora ¿No? Chat bubble time Por ejemplo ¿Vale? Luego dentro de este holder ¿Qué es lo que vamos a tener? Vale Este es el que tiene Un poco más de truco Este lo he puesto Un poco a pillar Pero bueno Lo iba a destripar Igualmente en algún momento Este tiene un poco de truco ¿Por qué? Porque el tamaño De esta caja Es todo esto ¿Vale? Simplemente que esta caja Luego tiene dentro Otra caja Que tiene un tamaño menor ¿Vale? Y que la historia Es que esta caja Que tiene un tamaño menor Estará con justify Puede estar con un flex Direction Row o row reverse En función de si soy yo El que está hablando O es otra persona La que está hablando O puede tener un justify Content flex start O flexen En función de quién Es la persona Que está hablando ¿Comprendéis esa jugada? Sí Vale Esa era la jugada O sea Vale Esto Por eso os digo que Con esto Quiero llevar un poco A que penséis Cómo podríamos hacer Yo al final Lo termino destripando Y lo termino contando ¿Vale? No Para mí son todo lo mismo Luego tendrá Una pequeña clase modificadora Que será ¿Quién está hablando? ¿Estoy hablando yo? O algo así Ahora hacemos unas clases Modificadoras Para que lo veáis ¿Vale? Entonces ChatBubbleHolder Que luego dentro Va a tener el babel ¿Vale? Bubble Que este babel Ahora ya dentro Va a tener Que si la persona Que está hablando ¿Vale? El user ¿Vale? Y el contenido El user va a tener dentro El user pick Que tiene dentro Una imagen Y que tiene al lado Esto será una imagen Y que tiene al lado Un iconito de color verde ¿Vale? Que se puede llamar El status O algo así ¿Vale? Que va a ser una imagen De color verde Que luego iremos poniendo Perfecto ¿Qué más tenemos? Aparte del user pick Y el user Al lado del user pick Lo que vamos a tener Es el user name ¿Vale? Pues tenemos ahí El user name Que se llamará Bla 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 Muy bien Muy bien Y al lado del user Debajo Tenemos el texto Texto Y en el texto Ponemos un Lorenz Y ya está Entonces Aquí ahora mismo Es decir Desde aquí En este Chatbubble Hold Chatbubble container Esto es lo que se está Repitiendo Constantemente Es decir Este chatbubble container ¿Qué es lo que tiene? Pues lo que va a tener Es el contenedor Que contiene al holder Y al tiempo Es decir Lo voy a traer aquí He hecho Un contenedor Que contiene al holder Y al tiempo Es decir Todo esto Este contiene estos dos Que son El tiempo Y el babble El babble Aparte Tiene el texto Que puede estar Que es la parte blanca Que puede estar alineada Hacia un lado O hacia el otro Dentro de la parte blanca Que sería esta Lo que me estoy encontrando Es A un usuario Que va a ser Esta caja de aquí Bueno Aquí la voy a dividir al revés Pero voy a jugar A un usuario Que va a ser El usuario Más la imagencita Y luego el texto Que va a venir aquí ¿Vale? Como lo he ordenado aquí Pues bueno Va a quedar al revés Pero no pasa nada ¿Vale? Entonces De esto Esta manera Es la manera Con la que he dividido Que vosotros La habéis dividido De otra manera Está correcto también Es decir La cuestión O sea Yo ahora cuando me paséis El html Miraré si está O sea Sobre todo Yo lo que voy a fijar Es que tenga sentido Lo que estéis planteando Pero a lo mejor Estas divisiones Que yo he hecho ahora Vosotros tenéis otra idea Diferente Entonces también va a estar bien Es decir No hay ningún problema ¿Vale? ¿Por qué es que va a quedar al revés? Sí porque En lugar de haber hecho Una columna Con la cara de la tipa Y el estado Y por otro lado Del texto Lo que he hecho Es que he agrupado A la cara de la tía Ya a este En una En una Vale O sea que Entonces bueno Pero de igual No pasa nada Entonces Chatbubblecontainer Aquí lo tendríamos todo Las imágenes Si queréis Las vamos a sacar Rápidamente también ¿Vale? Entonces para sacarla Pues bueno Voy a sacar Tengo a Johanna Deu todavía Por ahí Para utilizarla Este le voy a poner Voy a poner El que es de color rojo Si nos importa ¿Vale? Lo digo por no estar O sea Como por hacerlo Más rápido ¿Vale? Es decir Este No Ahora lo cuento Dot red Y este de aquí Le vamos a poner Que me casca aquí A Johanna Vale Entonces va a ser Assets De ing Y que va a ser La cara de Johanna Que andaba por aquí Vale Entonces esto ya estaría Y El time Lo teníamos por aquí El time vamos a poner Que son las 12.30 Las 12.30 ¿Vale? Entonces Este HTML ya está O sea El HTML ya estaría ¿Veis? Que ya está Aquí tirando Perfectamente ¿Vale? O sea Ya está aquí Perfecto Además lo bueno Es que como lo estamos Haciendo con grid Ya se va colocando Un poco donde debe Ahora lo único Que vamos a tener Que hacer es maquetar ¿Vale? Entonces Vamos a empezar A maquetar Antes de nada Si que quiero poner A estos usuarios También con nombre ¿Vale? Si me dejáis 15 minutos Para terminar de explicar esto Y ya os dejo descansar ¿Vale? Lo digo para que quede Grabado el vídeo Y podáis trastearlo Luego lo subo a YouTube Va a ser un vídeo Que va a durar una hora Pero bueno Lo vais a poder ver Tranquilamente Perdón Esto no va a ser No va a ser User Va a ser Assets IMG Dock Red ¿Vale? Entonces esto estaría aquí Esto estaría aquí Esto estaría aquí Y esto estaría aquí Bueno, todo esto ya está ¿Vale? Vamos a ponerle bordes Porque si no yo no veo nada ¿Vale? Entonces Vamos a ponerle bordes Entonces le ponemos bordes Y empezamos otra vez A hacer lo mismo Es decir Ahora el procedimiento Sería el mismo Que hemos hecho 50 veces Hago selectores Flex Hago selectores Flex Entonces Empiezo Selectores Bueno, pues ¿Qué selectores voy a tener? Aquí tengo los chats Que lo debo tener por ahí A ver Chat open ¿No? Entonces empezamos con chat open Chat open Que tiene dentro A sección header ¿Verdad? Que tiene dentro Aparte de tener a sección header Tiene a sección body Súper bien Hecho Sección header Que dentro tiene a title cats ¿Verdad? Y a users ¿Verdad? Pues entonces Sección header Que tiene title cats Y users Title cats Que dentro tiene a Title Y a categories ¿Vale? Y a categories Categories Que dentro tiene a category Y category Que dentro tiene a IMG ¿Estamos de acuerdo? ¿Habéis visto que rápido A los selectores? Súper rápido ¿Vale? Users Que tiene dentro A user ¿Vale? Que dentro tiene IMG Es decir En principio el header Está solucionado Vamos a sección body Sección body Tiene chat container ¿Vale? Y luego tiene el footer S4ine Que habíamos puesto Que no Y el chat footer Que todavía no lo hemos resuelto ¿Vale? Y luego Chat bubble container Que se repite como un montón de veces Para mí Para el CSS Con una vez que lo ponga Me vale Tendré el holder Tendré el bubble O sea El holder dentro tiene Babel y un time El holder este Tiene dentro ¿A quién tienes dentro de tú? Tienes a Babel y punto Perfecto Babel que tiene dentro A user Que tiene dentro A user pic Efectivamente User pic Que tiene dentro A picture Aquí no estoy pasando La anidación Pero bueno Como ya estoy casi Hasta el final Lo voy a permitir ¿Vale? No me gusta anidar tanto Pero en este caso Lo vamos a dejar Y user pic Que tiene de hermano A user name ¿Estamos de acuerdo? Y luego aquí tenemos text Que text es hermano De user Ya están Estos todos los selectores Aquí ya están Todos los selectores Que tengo que utilizar Para chat open Bueno pues venga Pues vamos a traernoslo Si quieres A una hoja nueva Aquí en los parciales Que vamos a llamar Chat open Open .scss Donde vamos a pegar Todo esto Donde vamos a importar esto Sabéis que es todo el rato La misma historia O sea que es Aburrido incluso Bueno no es aburrido Es muy divertido Pero Te estás harto De hacerlo Bueno a mí es que Yo esto casi Que me A mí me gusta Hacer esto Es un problema Que tengo Pero bueno Tenemos ya aquí chat open Con todos sus selectores Empezamos con el flex Entonces Empezamos con flex Sección header Está encima de body Si en principio No hay que rayarnos Mucho más Vamos a meternos Con el section header Entonces section header Lo que tiene Es que tiene uno Encima del otro Con lo cual en principio Todo bien O sea En principio no hay que hacer Nada Que es lo único Que podríamos decir aquí Que tiene un poco de rem Vale Un poco de Perdón de padding Y que tiene un color Que si queréis lo ponemos ya Vale Venga pues vas a tener Un color Que va a ser background color Este de aquí Perfecto Y el color de texto Que va a ser Bueno El color de texto Lo podemos poner Este título Que tenemos por aquí Con color white Con font weights bold Que no las hemos visto Con text transform uppercase Para que se ponga en mayúscula Así se va poniendo en mayúscula Y cositas ¿Vale? Title cut saldado Tiene a las categories Con lo cual ¿Verdad no? El title Va a enchufar a las categories Un poquito hacia un lado Entonces Margin drive Un rent Las categories Tienen display flex Con align items center El category Para que la imagen se siente bien Tiene display flex Y cada una de las categories Tiene un margin drive De un rem Que van preguntando por ahí Podría ser left También Sin problema Colocado todo Ya está puesto Particularidad que tiene esto La particularidad que tiene Es que para que se vea Le hemos puesto un borde blanco Bueno pues Borde Un pixel solid White Pero el borde No se ajusta al círculo Perfectamente Bueno Borde radius Este tiene truco 50% Para que se haga totalmente circular Venga ya está ¿Vale? Era truco que no sabía Mira es por esta tontería Es por esta tontería Si le quito El borde radius A milímetro Aquí se trabaja A milímetro Ah pero si trabajáis A milímetro así Os van a querer En todos lados ¿Qué tal lo digo? ¿Vale? Simplemente hay que ser Ordenado y ya está Los users ¿Vale? Los users que es lo que tienen Que están en principio Está uno al lado del otro Luego está montado Uno al lado del otro Bueno en principio Está uno al lado del otro ¿Vale? Entonces uno al lado del otro Es display flex Y ya está Display flex Y entonces Y bueno Align items center Si queréis Y este user También le vamos a decir Que tenga un bordecito Blanco Y un borde radius De 50 ¿Vale? Ahí lo tendríamos Esta es la movida Hay que meter un margin negativo ¿Vale? Entonces lo único Que vamos a decir Simplemente a users Que tenga a lo mejor Un margin top Es decir que se separe De la caja de arriba Un rent ¿Vale? Pero se separe un poquito ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues efectivamente Con un margin negativo Es decir Si tú a esto lo enchufas A cada user tiene Un margin right Por ejemplo ¿Vale? Un margin right De menos un rent Pues ¿Qué es lo que va a pasar? Que se montan unos encima De los otros Y ya está ¿Vale? Pero primero se quedan Sí Alguien me puede decir Ah pero es que se montan Unos encima de los otros Escucha Pero es que El de abajo está donde arriba O sea está al revés ¿No? Tendría que estar primero este arriba Y luego los otros O algo así ¿No? Esto se puede quitar Con un Yo esto lo haría En realidad Con un Flex direction Roll reverse Yo creo que con esto Se puede soltar Este problema Y luego le diría Que simplemente Justify content Fuera Flex end Vamos a ver si funciona así Vale pero bueno Da igual Da igual ¿Vale? Es decir Da igual Esto es ir al milímetro ¿Vale? No este ejercicio Sobre todo para vosotros Es como una especie de reto A ver Que resolváis los problemas Que os repito Si hay problemas Que no podéis resolver No pasa nada No hay ningún problema Si yo con que lleguéis a maquetar O sea como ejercicio genérico Con que lleguéis a maquetar Esto más o menos bien Está genial ¿Sabes? Es decir que De verdad lo digo Con que ya seáis capaces de maquetar Todo esto está maravillosamente bien ¿Vale? No os preocupéis por esto Que esto os estoy contando Como ya ¿Vale? Cosas mínimas ¿Vale? Una cosa ¿Eso está en el central fotos? Sí ¿O de las ranas Estaba en el orden? ¿Valdría lo de orden ahí? También valdría Vale Lo paje el orden Yo no sé si te iba a montar Una encima de otra Bueno Da igual Pero bueno Sí, sí valdría Entonces Vamos con el ¿Os parece que vayamos con estas burbujas? Burbujas Entonces Vamos a ver Estas burbujas Este chat container Que luego tiene burbujas dentro ¿Vale? Bubble container Nosotros vamos a centrar con el bubble container Que es un poco lo que va a contener todo esto Entonces Para empezar El bubble container Obviamente Es un flex Es decir Tiene un padding Un poquito por los lados ¿Vale? Pero es un flex Entonces A este chat container Le vamos a meter El background color De color Gris ¿Vale? Para que lo veamos ya en color gris Y luego lo que va a tener Es un poquito de flex Entonces Este para empezar Es display flex Y luego tiene un padding Por los lados Por los lados De un rem O incluso dos rem Y luego tiene un poquito de margen Hacia abajo ¿Vale? De .5 rem O lo que sea Entonces De esta manera No lo he dado a guardar A ver si he hecho bien el selector Si el selector está bien hecho Y esto está guardado Y esto se ha importado Vale Este no me está haciendo lo que quiero Y me estoy preocupado A ver ¿Por qué no hacéis lo que yo quiero? Cuando os dé problemas esto Simplemente venidos aquí Y mirad porque Vale Bubble container Chats container Bubble container Y esto está bien escrito Chats container Chats bubble container Un momentito Porque es que creo que el selector Está mal hecho Chats container Contiene a bubble container Chats bubble container No en principio está bien eso Ahí está Ahora No sé por qué No me está funcionando Vale Ahí lo tenéis ¿Veis? Que está ya ahí colocado Este time Vamos a centrarnos en hacer Solo una caja Porque yo creo que las otras cajas Nos han debido de copiar bien Porque como he escrito varias cajas Al mismo tiempo Yo creo que han debido de copiar Se cada una como ha querido Entonces vamos a Vamos a coger solo una Nos vamos a quedar con este Chats bubble container Que termina aquí Y el resto Los vamos a matar todos ¿Vale? Bubble container Bubble container Chats putter Hasta aquí ¿Vale? Entonces aquí estaría Vamos a quedarnos solo maquetando esto ¿Vale? Entonces este está aquí Esto lo vemos bien ¿No? Es flex Y va a tener que ir centrado Efectivamente Entonces Es un flex Que simplemente Va centrado Entonces align items Centrado Y he visto que es todo el rato lo mismo O sea que es que no hay ninguna diferencia Este tiene un margen Right Para separarse del tiempo Ese Vamos a poner por ejemplo Dos rent Separado del tiempo ¿Vale? Perfecto El tiempo ya ha quedado separado Luego Este bubble Que hay dentro ¿Vale? Es un bubble Que va a ocupar ¿Cuánto? Un width Del 70% Por ejemplo Que tiene un background color De color white Y que va a tener Un padding De un rent Por ejemplo O de .5 rent ¿Veis? Que ya está Un poquito más Centrado ¿Veis? Que ya estáis separados Y me diréis Joder Y este que tengo aquí Cuando yo lo quiero pasar al otro lado ¿Qué haría con él? O sea Si yo Este está aquí Y este lo quiero pasar aquí Bueno Sería tan sencillo como decir Esto está en display flex No va a haber ningún cambio Pero si yo lo quiero pasar Hacia el otro lado Simplemente lo que le voy a decir Es justify content Flex end Entonces Se pasa al otro lado Unos están en flex start Otros en flex end Y así van cambiando ¿Vale? Entonces sería así de sencillo Esto ya quedaría así Bastante bien ¿Vale? O sea Esto ya estaría así Bastante bien Vamos a dejarlo en principio Con el normal Como si estuviera A todo rato hablando La otra persona ¿Vale? Y lo único que ya nos quedaría Simplemente hacer Esta maquetación de aquí Entonces Esta maquetación que tenemos aquí Bueno Pues dentro de este Este de aquí El user va a tener Un display flex ¿Vale? Se colocan así Y le podemos decir Que tenga line items center Podemos decir Que el pic empuje al título Un rem Podemos decir Que el picture y el status Están ahí bien Donde están En principio Vamos a decir Que sean display flex Ahí Luego ya veremos Como colocamos eso El título estaría ahí bien Vamos a empujar El texto un poquito Hacia abajo Entonces va a ser Margin right un rem Podemos decir también Que tenga Que tenga este margin bottom Un rem También o algo así Entonces ya lo está Empujando hacia abajo Y nada Pues el título simplemente Lo único que va a tener Es que va a ser Un point weight bolt O sea va a ser un poquito Más gordito O algo así ¿Vale? Ya lo tendríamos ahí Y bueno Y este titulito Se empuja un poquito Más por acá Entonces esto lo podemos hacer Si queréis Con un padding Es decir De meterle un padding ¿Vale? Podemos decir Oye este va a tener En encima un padding Que va a ser un padding Que va a venir por la derecha Por la izquierda De 3 rem No sé Alguien me puede decir Ya pero es que yo quiero Que sea exacto Bueno si quieres que sea exacto No pasa nada Porque tú puedes venir aquí Aquí ya empezar A ver cuánto de rem Quieres que sea Y ya lo alineas ahí Perfectamente Ha sido 4,25 Yo creo que va a funcionar guay 4,25 es perfecto ¿Vale? Ahí quedaría perfectamente Y entonces esto queda ahí ¿Vale? Y entonces ¡Pum! Ya lo tenemos funcionando Esto Esto ya estaría ¿Que me queda muy largo de texto? Bueno Esto es truquito ¿Vale? Podemos decirle que tenga Un match width De por ejemplo 60 caracteres Esto es una medida Que se suele utilizar con textos ¿Vale? Que todavía no lo he explicado Pero como que puedes limitar La cantidad de textos Y cosas así ¿Vale? Pero bueno Esto lo vamos a quitar ¿Vale? En principio vamos a dejarlo así Así estaría correcto Y entonces de esta manera Tenemos este bubble hecho Este bubble se va a repetir Un montón de veces ¿Vale? Yo puedo coger este bubble Que lo tengo aquí ¿Vale? Le voy a repetir Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve veces No tenemos un chat funcionando Y luego le vamos a cambiar la dirección Eso es ¿Cómo podemos cambiarle la dirección? Que es una buena pregunta El otro día os acordáis Que hablábamos De lo tema de las clases modificadoras Que voy a dar unas clases Que se modifiquen y tal A mí me interesaría pensar Que en los chat bubble containers Que son los elementos Que se están repitiendo Yo podría meter una clase modificadora Por ejemplo En el O sea con esto que os he contado Este tutorial Es que os da para hacer Casi el trabajo entero Pero bueno Explicaremos algunas cositas Por ejemplo Este chat bubble container Podría poner que es mío ¿Vale? Que soy yo el que está hablando ¿Vale? Por ejemplo Podemos llamarlo Is me talking ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces Si yo digo Is me speaking Esto es una clase ¿Vale? Que lo que me puede ayudar Es a que A que si chat bubble container Contiene Esto se escribe así Esto para decir Que chat bubble container Es decir Para hacer un selector De este tipo ¿Os acordáis que si yo digo Por ejemplo Que chat bubble container Y por ejemplo Pongo is me ¿Vale? Si yo escribo este selector Estoy diciendo que Tengo un objeto Is me Dentro de chat bubble container ¿El qué? ¿El qué? No falta que pongas Is me speaking Ah sí, sí Es que me voy a dar Is me speaking No me acuerdo Como la había llamado Esto lo que estaría diciendo Es que tengo una caja Is me speaking Dentro de chat bubble container Dentro Pero si Son la misma caja Es decir Si tengo una caja Que es is me speaking Y chat bubble container Esto se escribe Así ¿Os acordáis? ¿No? Que lo hablábamos el otro día Entonces Para escribir esto en sas Esto que os voy a contar Está en el videotruto ¿Vale? O sea Lo podéis Traste en el videotruto Para escribir esto Se escribe así Punto is me speaking ¿Esto qué quiere decir? Que esto Cuando el sas compile Él va a decir Ah, es que chat bubble container Quiere hacer un selector Que vaya pegadito A is me speaking ¿Vale? Entonces De esta manera Aquí ya podríamos Modificar algo Claro Y podríamos decir Dentro de is me speaking Voy a tener un elemento Que se llama Chat bubble holder Y voy a tener Este Que va a ser Justify content Flex head Entonces De esta manera Lo que estamos diciendo Es que algunos van a ser Para un lado Y otros van a ser Para otro ¿Quiénes van a ser Para otro? Aquellos que tengan La clase Is me speaking Es decir Simplemente Con que chat bubble container Tenga is me speaking ¿Vale? Pues sigan colocando A ver Y entonces Veis que estamos Super editando Todo al cambiar Una clase ¿Por qué? Porque esto y esto Es lo mismo Esto ya es un poquito Más abstracto ¿Vale? Pero bueno De todos modos Con esto Ya yo creo que tenéis Solventados Un montonazo De problemas Del ejercicio ¿Verdad? Bueno Pues nada A pegarle caña ¿Vale? A pegarle caña A estos días Os repito Yo sé que esto es un poco Según lo estoy contando Es mazo de información Y puede ser un poco La idea Es que os vayáis acercando Que vayáis maquetando Que vayáis haciendo grid Que vayáis haciendo flex Todo eso ¿Vale? Es decir Esa es la idea Habrá gente que llegue A hacerme esto perfectamente Es un ejercicio Mega difícil Esto Habrá gente que llegue A hacerlo todo Y gente que Llegue a una parte Solo No pasa nada Está todo bien ¿Vale? O sea Está todo bien Última cosa Os fijáis que aquí hay un momento En el que yo quiero hacer Un poco de scroll ¿Vale? O sea Esto se me tendría que quedar Aquí pegado O sea Como el footer ese Se me tendría que quedar aquí pegado Y yo podría hacer scroll dentro O algo así Esto ya lo vamos a ver A la vuelta De que yo venga O si no Que es lo que sea ¿Vale? Pero bueno Como veis De momento lo importante Es que por lo menos Todos los componentes Están bien hechos Que es lo importante Y están bien maquetados Esto es lo importante Para mí Si cuando yo vuelva Del viaje Tenéis esto O sea Funcionando a este nivel Es que estáis pegando Un adelanto Yo la semana que viene Todavía os doy clase Pero os doy clase Solo el martes Y viernes ya no vengo Entonces El próximo día Lo que quería ver Con vosotros Es la tipografía Y ya ¿El viernes viene la chica Esta al final o no? Depende de lo que Cuando la contraten Yo no sé si la contratamos Ya para el viernes O para la semana siguiente No lo sé Pero si la van a contratar En principio Marina me ha dicho que sí Pero Marina la quiere Lo que pasa es que Luego la tienen que autorizar En la primera madre Que bueno En principio No tendría poca de problema Pero esperamos que sí ¿Vale? Entonces bueno Esto es un montón De material que os he dado Voy a cortar el vídeo Os lo voy a subir a YouTube Esta misma noche Lo tenéis Tenéis aquí chichada Para cortar Toda la del mundo ¿Vale? De todos Habéis visto que Lo que he aplicado Simplemente aquí Es hacer HTML Hacer selectores con SAS Y manejar muy bien el Flex Es lo único que he hecho Lo va a que manejar el Flex Hasta la extenuación Pero es lo único que he hecho Pero habéis visto Que solo con flex Que bueno Bueno Joder Al final yo lo hago rápido Lo que yo he hecho en una hora Vosotros os va a llevar ocho Yo lo sé Pero bueno Bueno es así Pues cuando llevéis un montón de años Vais a hacerlo en una hora Es decir No hay ningún problema Pero habéis visto que En realidad Es constantemente Conocer bien el Flex O sea Es conocer bien Lo que hace Flex Y ya está Y simplemente Empezar a Que vuestra cabeza Empiece a pensar en Flex O sea Veis unas cajas Intentáis verlas Como si fueran Flex Y poquito a poco Poquito a poco Lo vais pillando ¿Vale? Y que no hace falta Que me hagáis todas las imágenes Que todos los botones No sean rojos No hace falta O sea Me interesa mucho más primero esto Que que todos los botones Sean rojos Me hubiera interesado más Que un elemento Este al lado del otro Antes de que esté montado Uno encima del otro Y encima cogiendo el primero Y que esté por delante Es decir que Eso es una tontería Es decir que Si incluso un diseñador Que te da el proyecto Y tú se lo das al revés Me hubiera dado igual ¿No entiendes? Mejor ni se da cuenta Igual ni se da cuenta Efectivamente Pero bueno Ya está Para eso está también Conocer el Flex Hasta punto de expliquismo ¿Vale? Pues Os ayuda ¿Vale? Pero entonces Esta es la idea Que a mí Si llegáis a este level O sea Me tiro por un puente ¿Vale? Y yo creo que Vosotros también Os tiráis por un puente ¿Vale? Si sois capaces de hacer esto Es que habéis comprendido Muy bien la maquetación El siguiente paso Se va ya empezar a hacer Que esto ya sea dinámico Que se adapte a dispositivos Diferentes ¿Vale? Pero ya va a ser un paso Súper sencillo De manejar con grid Y alguna tontería más Que os daré Pero esto Todo lo que os he contado En este vídeo En realidad Esto es maquetación CSS Si manejáis lo que os he contado En este vídeo Tenéis un nivelazo De maquetación CSS En algunos casos Mayor a mucha gente Que está ahora mismo Cobrando por esto O sea Os lo digo de corazón O sea que Pegarle caña Que hay mucho burro de esto Y no es para tanto ¿Vale? Venga pues os dejo el vídeo ya Una hora y veintidós minutos de vídeo